qué tal mi gente aquí estamos otra vez en california en la pizca de la mandarina para que se dejen venir este año se va a poner buenísimo creo que en todos lugares la verdad porque pues tiene bastante fruta aquí donde andamos ahorita están pagando a 55 dólares la cajita y están pidiendo puro tamaño de color no quieren nada y pues está bien se me hace justo el precio vamos a enseñarles un poquito más aquí tiene bastante fruta lo que se ha hecho es decir que el curso se va a poner en la pizca de la mano y ya está listo el curso de la mano para que se va a tener una pizca de la mano y ya está listo el curso de la mano aquí está el compas Abbas de Jesús echándole puras tijereadas chequense nomás mi gente la habilidad de la gente que ya sabe trabajar pues que tienen varios años aquí trabajando y pues se mira bien fácil la verdad miren nomás puras tijereadas ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.